cada quince días tenemos la oportunidad de escuchar a Erika Monroy, ella está desde la Unión Americana, el día de hoy un tema bien interesante, sin lugar a dudas, lo que es este la unidad familiar, y esto, esto es muy importante, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Hola, fue siempre con mucho gusto estar aquí los lunes con cada quince días con nuestra audiencia, dándoles herramientas, tips, el me encantaría que nos escriban o que nos llamen para también si tienen algunos temas específicos que quieran que abordemos, están más que invitados para para darnos sugerencias, y bueno, y que sepan que estoy en las redes sociales como psicóloga Monroy, ahí van a encontrar mucha información porque nuestro objetivo es darles lo que se llama la psicoeducación. Pues sí, nos estabas dando el preámbulo, obviamente sí la la importancia de la unión familiar, que esto pues en las buenas y las malas tiene que serlo. Claro, y ¿saben qué pasa? Que muchas familias, y justo últimamente lo he visto en consulta, con sobre todo con los adolescentes que están tan con temas tan escabrosos, ¿No? Como la sexualidad, subió muchísimo el índice de adicciones, droga, alcohol, entre nuestros jóvenes, temas como suicidio, temas estos que casi nadie queremos hablar porque nos da miedo, no los entendemos, y lo que hacemos muchos padres es cerrar el canal de comunicación, negarnos, amenazarlos, encerrarlos, prohibirles, y lo que sin querer estamos haciendo es creando una enfermedad mental dentro de la casa, una desunión, y y es muy lamentable porque se empieza a normalizar, se empiezan a separar, las relaciones tan lindas o tan buenas como deberías de haber entre un padre y una madre con sus hijos o con los hermanos, y esto es la la esto es nuestra intención, darles, darles ideas, explicarles, como dicen por ahí, con miedo, hazlo, pero hazlo, aunque sea con miedo, pero inténtalo, y les decía, lo que lo que trabajamos mucho acá es psicoeducación, lo que es la prevención y no la corrección, que no lleguen, a mí me llega mucho en mi consulta gente desesperada, ya el hijo tal vez tuvo intentos de suicidio, o tal vez están, se puso en situaciones de riesgo, con alguna adicción, y a veces no es que sea tarde, pero es mucho más complejo, es mucho más difícil el aprender a perdonar, el aprender a sanarse, y cuando hay una adicción, bueno, es todo un proceso de, de, a nivel psicológico, psiquiátrico, para recuperar a esa persona. Hoy quiero hablarles de lo, de la importancia de crear estas rituales, estas técnicas de, para unir, unir a la familia, y un punto súper importante es entender que tu padre, tu madre, eres responsable de ti mismo, y que lo que le pides a tus hijos, lo tienes tú que hacer, tú eres el modelo a seguir, y es responsabilidad tuya, si estás pidiendo, que me pasa mucho a los papás, es que no duerme, y estás durmiendo bien tú, es que no hace ejercicio, y tú estás haciendo ejercicio, es que no, no pone atención, y está en el celular, y tú te pones, le pones atención a tu hijo, y tú creas tiempos de calidad para escucharlo, para verlo a los ojos, para no interrumpirlo, y no decirle qué debería o no debería de sentir o hacer, el escuchar y entender su mundo, a veces hasta los videojuegos, hay que ver qué tipo de contenido, o cómo se juega ese videojuego. Entonces, también les decía, me gustaría muchísimo, a ver si en alguna oportunidad pueden llamarnos, y hacer así como, darnos sus dudas, y poderlos, ayudar. Algo, y sigo hablando porque a veces tenemos un poquito de problemas en la conexión, yo estoy acá en Estados Unidos, y acá esta semana empezamos la escuela, ya empiezan los niños de preparatoria y de primaria, entrar a la escuela, saben que acá ha habido un problema muy alto de tiroteos, toda la parte de lo que hubo en la escuela antes de salir de vacaciones, y el índice de ansiedad está muy alto, pero también en México, en México también empiezan ya las clases prontito, me decías tú Joel, que a final de este mes, ¿no? Sí, ya lo que es este secundaria, lo que es la primaria. Bueno, yo no sé si Joel está por ahí. Sí, la primaria, secundaria, y el kinder, sí, todo bien. En México están, es importante el que empecemos a prepararnos como familia para el inicio a la escuela, lo que son las rutinas, y es que algo que está haciendo que tengamos ansiedad, es la incertidumbre al cambio, la incertidumbre a no saber qué va a pasar, o qué, o qué, qué viene después. Por eso es tan importante las rutinas. Entonces, el primer aspecto que les recomiendo a nuestra audiencia es que se sienten de ya a crear lo que va a ser la nueva rutina ahora que regresen a la escuela sus hijos, a poner, hay tres tipos de rutina, la de lunes a viernes, que es el bloque de la mañana, que es cuando van a ir a la escuela y ustedes van a trabajar, la de la tarde, y la de los fines de semana. Hay que ponerlo por escrito, casi, casi hora por hora, para que puedan desmenuzar y darse cuenta cómo están utilizando su tiempo y en dónde están poniendo el énfasis. Estamos con mucho perdera del tiempo, como le llaman los ladrones del tiempo, a los celulares y a las pantallas. Entonces, hay que poner énfasis en esa parte, el darnos cuenta por qué se me va y no adelanto las cosas, por qué no soy eficiente, por qué no tengo tiempo para escuchar a mis hijos o hacer algún ritual familiar que nos dé unidad. Y esa es una de las mejores formas, el darme cuenta cómo utilizo mi tiempo. Entonces, ahí está la primera sugerencia, crear una rutina por escrito. Si sus hijos están muy pequeños y todavía no saben leer o escribir, háganlo con dibujitos, póngales dibujitos, un niñito lavándose los dientes, otro vistiéndose, otro niño despertándose, y les sugiero que compran un reloj de manecilla, no digitales, para que puedan ver ellos cómo se van moviendo las manecillas y empiecen a entender más el concepto del tiempo. Esta sería la primera sugerencia. Otra sugerencia más que les doy a nuestros radioescuchas es que tengan un reglamento muy claro, preciso y con consecuencias, no solo de castigos, sino efectos o consecuencias del uso del celular. Lamentablemente, ha sido un tema y está siendo cada vez un tema muy complejo de trabajar con la familia y con los padres, porque por un lado se necesita para hacer la tarea, para entretenerse, para socializar, pero por otro lado está habiendo mucho contenido que está creando actores que están lastimando la parte de la autoestima de nuestros jóvenes, están quitándole el tiempo y quitando el foco, está creando mucha ansiedad cuando es un contenido trágico, está haciendo que nuestros jóvenes no 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 diferencien lo real de lo virtual y estén teniendo comportamientos agresivos. Entonces es muy muy importante que ustedes padres sepan que son los responsables del uso del celular. Ese celular que su hijo tiene, mientras él no lo haya pagado, siga dependiendo de ustedes económicamente y no sean mayor de edad, ustedes son los responsables. Si tienen la obligación de poner los reglamentos y explicarle a sus hijos de qué hora, qué hora se utiliza y bajo qué circunstancias. Traten de no tener el celular en el momento de comer. Aprendan a comer sin celular, tranquilos, y ese es un gran momento para unir a la familia. Creo que con estos tips por ahora, no quiero llenarlos más de información, pero que entiendan que una de las prioridades que tenemos en nuestra sociedad y aquí en Radio Miré queremos darles a ustedes, es el trabajar una unión familiar, el tener momentos de calidad donde se vean y escuchen a sus hijos, que sepan que ustedes padres son sus mejores modelos y que pueden tener confianza y seguridad que ustedes están educados. No tengan temas tabús en casa, infórmense, háblenme por teléfono, tengo por chat si quieren, porque yo sé que estoy acá, pero por chat, por WhatsApp me pueden escribir, entran a mi página web www.ericamonroy.com y ahí está la opción de que me escriban por chat, con mucho gusto yo les voy a poder darles algunas sugerencias, si quieren iniciar alguna alguna sesión de coaching o de terapia, estoy a sus órdenes y también lo pueden ver en la página, en mi Instagram como psicóloga monroy.compea al principio y en YouTube, aquí ponemos nuestro podcast de Radio Milés, si quieren volver a escuchar el programa, está grabado, y pasen, pasen la voz, por favor, cuídense mucho, disfruten la vida y que tengan muy bonito inicio de regreso de a clases y estos últimos días de vacaciones, disfrútenlo al máximo. Erika, pues, nos has dejado la tarea más difícil, el controlar el celular, el poder comer sin celular, cenar, o desayunar, que este es un asunto bien importante, y bueno, pues sí, sí, este, no solamente los hijos, sino también los papás, tenemos que hacer un lado el celular, independientemente que sea trabajo, sea lo que sea, tenemos que hacer eso, y no hay vuelta de hoja. Muchas gracias. Bueno, pues, ahí está Erika Monroy, desde la Unión Americana, y bueno, pues, agradecer mucho su sus consejos al día de hoy para la la unión. Gracias. 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 Gracias.